Bueno, pues vamos a quitar todo esto de aquí porque como está clarísima la tarjetita está en el compás. Gloria, por favor, ¿quieres llevarte todo esto los papeles y las cucharas incluidas las rotas? Muchísimas gracias y vamos a leer qué dice aquí. Decíamos que para nosotros sería imposible hacer las cosas que como un juego lleva a cabo Uri Geller. Pues precisamente se trata de un juego que con un poco de suerte puede hacerles ganar 8 millones de pesetas. Y yo les aseguro que es un buen juego y que yo que ustedes me lo pensaría. Porque pueden ganar 8 millones de pesetas. Y tenemos tres regalos y hay que dejar uno. ¿El juego es fácil? Sí. Así de rotundo. Bueno, a ver. Pues dejamos. De los tres. ¿Dejamos este? No, este... Yo, a mí me gusta ese. A mí me gusta uno de los dos, pero... Además, el de Durach siempre tiene buenos regalos. Hay que dejar uno de los tres. Decídense. ¿Dejamos esto? Bueno, pues la tarántula. La tarántula. Que sea lo que Dios quiera. La que sea, pero uno de los tres. La que es buena, ¿eh? La que es buena. Acabamos de ver como a los sufridos concursantes de Endurance les arrojan serpientes, lagartos y tarántulas. Hablando de tarántulas, recordemos que este desagradable animalito dio nombre a un baile, la tarantela. La tarantela es un clásico baile napolitano. Hablando de bailes, no sería nada raro que ustedes se pusieran a bailar la tarantela dando saltos de alegría por haberle correspondido el azulejo sorpresa de Portelanosa con 5 millones de pesetas. Bueno, pues llévate esto. Yo voy a tirar la tarjetita y llévate y guárdanos, por favor. Aquí tienes la tarántula. Y yo tiro tarjeta por aquí. Tenemos dos regalos, pero aquí hay ocho millones. Aquí hay ocho. Allá había cinco, pero aquí hay ocho.